David Bisbal está apurando sus últimos días de vacaciones antes de regresar a los escenarios. Su próximo concierto tendrá lugar este sábado en Suiza. Después, el cantante volverá a España para completar un mes de agosto lleno de citas tan importantes como el Festival Starlight en Marbella. Mientras tanto, el ex triunfito saca el máximo partido al nuevo tema que ha lanzado con Juan Magán, Bésame, mientras disfruta del sol. Así lo ha dejado ver Bisbal hace pocas horas en su perfil de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que ha dejado ver que durante estos meses también se ha puesto en forma. Estas vacaciones de David Bisbal han sido las primeras que ha tenido con Rosana Zanetti después de que los dos se convirtieran en padres del pequeño Mateo. Para disfrutar de este momento de relax, la pareja ha elegido retirarse unos días a Almería, tierra natal de la artista. ¡Gracias!